Dos, tres, cuatro... Cómo te mando al hombre y aguanta la mirada Vátrellas a dos en un sote ¿Cómo aguanta la mirada? ¿Sabes qué daño el doble? Es que es un sueño Y ninguno dijo nada, pero el pasaje salió el doble, y ninguno dijo nada. Me dejó de hacer el sute, y yo se aguanta en la mirada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. El trabajo dignificado Eso dice mi patrón El hombre mira al hombre Y le aguanta la mirada El hombre mira al hombre Y le aguanta la mirada Más nervios en un sute Y como aguanta